séptimo mar es un juego de rol de piratas de aventureros en una época un poco victoriana pero fuera de nuestra tierra digamos en otro en otro mundo ficticio y que nos pondrá a los mandos de esta de estos héroes para vivir las aventuras que ellos pudiesen estar corriendo la suerte pudiese estar corriendo es un juego donde importa mucho la narratividad y depende mucho del máster pero también de los jugadores que tendrán que contar las cosas que hacen porque aquí lo divertido es que las acciones salgan no es el clásico juego donde intentamos hacer algo lanzamos fallamos y ya está sino que aquí lo divertido es que las cosas salgan pero tenemos que comernos un poco la cabeza para indicar cómo vamos a hacerlo cuál es nuestro enfoque y qué consecuencias hay de hacer las acciones normalmente las acciones se harán saldrán pero tendrán consecuencias buenas o malas algunas se pueden evitar aunque también nos darán oportunidades esto es un poco el núcleo de las reglas de este séptimo mar que se juega con muchos dados lanzando muchos dados dados de 10 caras y que habrá que tener una mecánica un poco peculiar habrá que sumar bloques de 10 para conseguir lo que se llama aumentos y poder gastarlos para evitar los riesgos vale parece complejo pero es bastante sencillo es un juego como digo que tiene mucha mucha carga narrativa este juego lo tenemos en dos ediciones el libro del juego sólo es un libro para tanto para máster como para jugadores lo tenemos en dos edición ediciones una edición de luxe que es en tapa dura cartoné normal con tapa brillo y una edición premium que es la que tengo aquí que es básicamente igual pero que viene con una encuadernación de cuero vale el contenido es el mismo sólo cambia un poco la la encuadernación del libro vale pues os lo enseño esta como digo es la premium que es es en cuero es una tapa de cuero negra con una calavera aquí bordada o grabada más bien más que bordada perdón en la parte de atrás tenemos una cita de mark twain de cuando en cuando nos ganaba la esperanza de que si vivíamos lo suficiente y éramos buenos dios nos permitiría ser piratas que viene en letras así doradas muy chulas además el libro viene con doble doble cinta marcadora vale con canto redondeado séptimo amar indica que también viene grabado no se aprecia mucho vale y este es como digo es la edición deluxe la perdón la edición premium la edición deluxe básicamente es igual pero tiene esta carátula es en vez de ser con tapa de cuero es con tapa dura y con esta carátula en brillo bueno aquí tenemos primero el propio mapa tea que nos dice aquí es el continente como veis se parece un tanto a europa vale avalon montaigne castilla modacha bueno es aquí un montón de 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 montañas y demás el imperio de la media luna vale podéis ver que tiene cierto cierto aire pero bueno que es es un mundo ficticio pues aquí empieza séptimo mar como veis es muy peliculero vale viene como si fueran los trailers perdón los créditos de una película y aquí tenemos el índice de de contenidos vale iremos viendo cómo va esto básicamente es mucha narratividad mucha ambientación y muy poquito de reglas porque son muy sencillas empieza con una parte como de literatura no estábamos cuenta una historieta bastante interesante por cierto como veis tiene tiene ilustraciones más va todo muy salpimentado con ilustraciones y queda bastante bien capítulo 1 bienvenidos a séptimo mar aquí nos describe rápidamente que séptimo mar qué tipo de juego es nos dice además que es un juego cooperativo de contar historias vale y no y eso lo detalla muy bien entre todos contaremos la historia de los piratas y demás nos habla de tea de las naciones sociedades bueno esto lo veremos ahora con calma empezando en el capítulo 2 tea pues nos habla del continente de todo lo que tenemos aquí aquí tenéis el mapa la diversidad la cultura como veis así muy victoriano avalon vale va hablando de cada una de las zonas castilla etcétera bueno esto es bastante largo esta parte de de tea son casi 100 páginas bueno de hecho pasan 104 páginas aquí podéis ver pues que nos va contando todo el trasfondo de este de este mundo vale y pasamos al capítulo aquí está el capítulo 3 creando un héroe nos dice cómo crear un héroe aquí los héroes realmente tienen mucho trasfondo narrativo también primero tendremos que escoger pues de dónde somos nuestras profesiones y demás y luego tenemos por supuesto aquí veis que nos detalla pues todos los gremios y todo lo que podemos encontrarnos y tendremos algunas lógicamente calificaciones numéricas que determinarán a nuestro héroe aquí nos dice el resumen vale entonces nos dice paso cero sería el concepto las 20 preguntas que es la clave pues cuál bueno cuál si tiene alguna manía el miedo más grande de dónde es este tipo de cosas luego las características aquí tenemos una serie de características que es el músculo la maña el brío el ingenio y el don aire que simplemente nos mide pues el músculo la fuerza física la maña pues la maña lo que el propio nombre indica etcétera vale importante el don aire que es algo que no teníamos no tenemos habitualmente en estos juegos porque es el encanto el magnetismo personal tenemos tenemos que tener en cuenta que esto es un juego así pues eso de piratas o de aventureros de ese estilo con mucho con mucho carisma luego tenemos bonificaciones según la nación de la que seamos el trasfondo vale podemos tener trasfondos generales como estos y luego algunos específicos según la localización o la región de la que sea nuestro nuestro héroe vale luego tenemos también ventajas bueno habilidades primero vale una serie de habilidades que podemos tener y luego ventajas hay ventajas de varios puntos 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 3 puntos 4 puntos 5 puntos vale por último arcanos bueno por último no que son más pasos pero luego vamos a los arcanos puede ser que tengamos magia que la magia es más una especie como casi de vudú o algo parecido más que magia como la que podemos pensar en un mago de deide la historia de nuestro personaje y luego ya vamos las últimas los últimos toques digamos de narración y de detalles y importante tenemos aquí la espiral de la muerte y es que luego vemos la hoja de personaje iremos marcando heridas y tenemos algunas heridas dramáticas que son la estrella que nos proporcionarán determinadas cosas a medida que nos vamos llenando de heridas vamos acercándonos a la muerte cuando cachamos una de las estrellas es una herida dramática y esto es algo es un punto importante que puede ser bueno o malo es una de las variaciones de este juego cuando tenemos una herida dramática es algo bueno nos da un dado adicional nos dice aquí yujú pero cuando marcamos la segunda es algo malo tenemos le damos dos dados adicionales a cualquier villano vale si nos marca la tercera es también positivo los 10 explotan cuando sacamos un 10 en el dado lanzamos otro dado es la típica definición de dado que explota de nuevo yujú y la cuarta pues estás indefenso vale es que te mueres vaya cuando vamos recuperándonos en tres escenas borraremos todas las heridas excepto las estrellas las heridas dramáticas que se quedarán bueno luego tenemos el capítulo 4 que es la parte de reglas acción y drama vale aquí nos explica cómo funcionan las características cada una de las habilidades vale los riesgos que hay como como están los riesgos y realmente lo que nos lo que nos dice tenemos por aquí un un bueno aquí veis que nos va explicando todo vale tenemos una toda una consecución y tenemos un ejemplo que es lo que estaba buscando aquí está el ejemplo de la secuencia de acción donde nos explica cómo funciona esto porque no es lo habitual en los juegos de rol cómo funciona pues nos dice por aquí aquí tenéis el resumen vale que primero se describe el el máster el director de juego describe una situación la cuenta luego es el jugador el que tira los dados para conseguir aumentos y indica de alguna manera cómo va a resolver esa situación y luego gasta esos aumentos vale cómo va esto bueno pues cuando queremos hacer algo normalmente el director de juego nos pondrá la escena y nos dirá que hay una serie de riesgos para hacer algo por ejemplo el ejemplo que viene aquí es una habitación ardiendo y queremos cruzar la vale tenemos que salir de la habitación y eso es un riesgo para salir de la habitación tendremos podemos tener una consecuencia que es pues sufrir heridas por ejemplo nos dice pues eso que hay una habitación ardiendo y tenemos que salir de ella y nosotros damos un enfoque qué queremos hacer con nuestro héroe y cómo por ejemplo pues quiero salir de la habitación pues corriendo intentando esquivar las llamas vale pues el máster luego nos dirá que hay unas consecuencias vale podemos hacerlo pero nos recibiremos dos heridas ahora tendremos que intentar obtener ese tipo de de aumentos que ahora veremos cómo son para reducir esas heridas pero también el máster nos puede decir que hay oportunidades mientras vamos saliendo podemos tener la oportunidad de ver quizá unos documentos que sean importantes para acogerlos vale un poco funciona así entonces primero el director de juego establece el escenario que es lo que pasa el jugador da su enfoque cómo quiere resolver eso de qué manera y el jugador de el perdón el propio jugador lanza los dados ¿qué dados lanza? pues tiene que hacer una reserva que suma la característica y la habilidad para lanzar ese número de dados por ejemplo nos dice aquí que lo que queremos hacer quiero cortar la cuerda de la lámpara y usarla para descender a un lugar seguro el director de juego le dice que eso es músculo que sería la característica de las que hemos visto músculo maña etcétera y además atletismo vale suman las dos por tanto suma lo que tenga en músculo más lo que tenga en atletismo y lanza esa cantidad de dados de 10 caras luego hay las consecuencias vale le dice el director de juego qué consecuencias tiene por ejemplo recibir dos heridas etcétera puede que haya alguna oportunidad de algo y por último se usan los aumentos ¿cómo funcionan los aumentos? lanzamos todos los dados de 10 caras y hacemos bloques de 10 es decir un 10 es un bloque solo pero si tengo un 5 un 4 y un 1 es otro bloque de 10 puedo pasarme puedo conseguir un 6 y un 7 vale que sumarían 13 es un bloque de 10 los tres puntos que sobran mala suerte entonces tengo que intentar dividir todos los dados en grupos de 10 para obtener cuantos más grupos de 10 mejor los que me sobren pues ahí quedan sin usar cada grupo de 10 se denomina aumento y el director de juego nos dice que hay que gastar aumentos para hacer cosas vale por ejemplo para cruzar la habitación que os decía antes necesitamos un aumento pero nos llevaremos dos heridas que es la consecuencia gastando un aumento podemos eliminar una herida un segundo aumento la segunda herida de manera que si al tirar obtenemos tres aumentos podemos cruzar la habitación y evitar las dos heridas y luego si hay oportunidades podemos gastar aumentos para aprovecharlas vale básicamente así funciona y no hay mucho más esto es toda la parte de reglas que tiene este séptimo mar no creáis que es más complicado vale el resto del libro nos habla pues como os decía hay un ejemplo y demás nos habla de qué pasa cuando nos fallamos cuando nos quedamos inconscientes etcétera secuencias dramáticas etcétera vale y pasamos después al capítulo de la hechicería en sí vale que también es pequeño porque como os digo aquí es más un estilo de vudú casi pues ungüentos caldo negro bueno este tipo de cosas y nos habla de las los distintos tipos de hechiceros que hay que hay unos unos pocos vale y de varias de varias maneras incluso nos habla de algo que se llama sorte que tiene un componente adicional que veremos en otro vídeo que podemos utilizar aquí no tenéis sorte vale luego nos habla de los duelos que es algo muy característico de este juego al final siendo de piratas pues aquí nos explica cómo funcionan los duelos es pequeñito como veis la navegación porque también tendremos barcos barcos piratas por supuesto sociedades secretas que tenemos en también como veis esto de ambientación vale sociedades secretas que encontramos en este TEA y un pequeño capítulo para el director de juego que nos dice pues un poco cómo dirigir esto pero de una manera muy sencilla incluso para masters novatos vale es mucho de improvisación este juego mucho de narración y de ir adaptándose a lo que los jugadores quieren hacer simplemente usando sus aumentos por último un apéndice donde tenemos el índice los mecenas porque esto salió en campaña y tenemos por aquí la aquí está la hoja de personaje información arcano si tuviese la historia las características músculo maña abrió ingenio y don aire vale que se pueden subir las habilidades la espiral de la muerte luego trasfondo y ventajas y terminamos con el mismo mapa que teníamos al empezar bueno pues esto es este séptimo mar un juego de rol muy narrativo de piratas